Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Biomutant. Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el cual hicimos la primera misión de Feble, que es este man que vemos aquí, que está mamadísimo. Dice que en tu retoñez no montabas mucho alboroto. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A lo que íbamos. Nos dio una misión que teníamos que buscar no sé qué historias, escalar por ahí y por allá. Y ahora nos da la segunda misión en la cual tenemos que buscar unas tirolinas. Unas tirolinas y después, en teoría, según cuenta la leyenda de las biorratas, nos van a dar una montura nueva. Así que vamos a ver si tenemos punto de control cerca. A ver, ¿dónde nos mandaría la misión? Aquí. Aquí, que os recuerdo, que estuvimos andando por toda esta zona y no encontramos ningún punto de control. Lo cual se me hace un tanto raro. Pero bueno, podemos ir a pata. Tampoco pasa nada. Y por cierto, me voy a asignar un botón Scoop. Que por cierto, no sé si veis mucho el tema de la comunidad en el canal de YouTube. Pero en la sección de comunidad puse un enlace para que vieseis el nuevo mando de EasySMX. Que por cierto, tenéis alto descuentazo utilizando el código JINC. Vale, por ahí nos vamos a despeñar. Así que yo creo que lo más sensato sería tirar de viaje rápido. Pero es que no tenemos. No tenemos. Depósito de chatarra. Bueno, en este episodio vamos a intentar estar más atentos al tema de los puntos de control. Porque son más útiles de lo que pensáis. Sobre todo en mundos abiertos. A ver, aquello de allí es una atalaya. Bueno, una atalaya, un palo de esos. Los que echar pipi. No, no lo es. Bueno, tema audio. Espero que se escuche bien. Hay veces que se escucha mal. Pero creo que es porque... WTF. Es porque se acoplan los drivers de los cascos de EasySMX con el micrófono. Pero esta vez he estado atento. Y esperemos que eso no pase. ¿Qué hay aquí? Vale, tremenda aliada. Toma, sufre. ¿Qué hay aquí? Hemos venido a lootear. Oh, tremendo gorro. ¿Y esto qué es? ¿Una máscara? ¿Una máscara de búho? Igual me sirve. No lo sé. Eso es un monitor mental de antaño. Un trasto que pitaba mostrando la materia lista. Ah, ok. Parece que los cables de corriente necesitan estar conectados para que el monitor mental funcione. Vale, hagamos así, hagamos eso y hacemos así. Sí, esto que nos da, gente. Bueno, aquí tenemos a alguien que está un poquito tieso, ¿no? Se ha pasado durmiendo la siesta, pero no pasa nada. Vale, tenemos otro punto de interés por aquí. Ah, que imagino que será un poquito de chatarra. Bueno, espero que no se escuche el ruido de la calle, porque tengo la ventana abierta. Ya sabéis que aquí es verano y hace un calor un poquito tropical, ¿no? Vale, continuamos nuestra aventura. Imagino que tendré que bordear todo esto. Vale, este sitio ya me suena. Igual aquí hay pelea. Tendremos que bordear todo esto para luego bajar por aquí. A ir hasta allí. Son tres tirolinas, lo vamos a intentar hacer en este episodio. Pero bueno, ya sabéis que se nos puede liar. Juego de Samurai. Toma. Zas. Pum. Plas. Pum. Zas. Plasca. Pumba. Bob. Buen golpe. Crass. Pum. Plas. Puma. Le hemos aturdido, lo cual es bien. Pumba. Estamos ya bastante mamados. No os voy a engañar. Por cierto, el audio del juego sé que va a estar muy bajo. Efectiv y wonder. Efectiv y wonder. A ver. Igual así es muy alto. Es que no tengo constancia. A ver. Ahora no se escucha. Ahora sí. Vale, igual me sirve. Lo que no sé si lo estaréis escuchando bien vosotros. No lo sé. Da igual. Podría hacer algún testeo poniendo música o algo. Aparte. Igual sí. Pero no procede, ¿no? En un bio. Bio. Ratshant. Episodio con. Con mazo. Big words. Y mazo de leaks. A ver. Y por cierto, en el último episodio. No sé si lo he comentado. Llegamos a la brutal cantidad de dos leaks. Eso es que os está gustando muchísimo este juego. Claro, claro. No se ve. Es de noche. Vale. Aquí podemos echar pipi. No. Es otro montón de chatarra. Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Restos electrónicos. Te ponen ahí un procesador. Vale. Vamos. Con calma, pero vamos. No sé si habrá que cruzar puente. Y por cierto, tengo en mente hacer más vídeos sobre el tráiler de Zelda. Lo que pasa es que diría que una de las teorías con más enganche de todas pues era esa, ¿no? El que haya dos héroes, que uno se haga un dos. Que eso es una locura. Eso no va a pasar, gente. No va a pasar. Pero como teoría, oye, si nos pones el muñeco vestido igual, pues ahí nos generan las dudas, ¿no? Vale. Hemos avanzado un huevo y medio, pero no parece ser que haya puntos de control. Lo cual es una liada. Vale. Ahí abajo tenemos cosas. Pues vamos para abajo. Más chatarra, gente. Hay plástico aquí delante. Un poquito de polímero. ¿Eso qué es? Sufre. Es un golem. Eh. Se mete bajo tierra. Surprende, motherfucker. Pum. Pum. Vale. Yo le doy al de cubrirse y no hace nada. Vale. Pues le pego a este. Eh, eh. No me amarres, perro. Vale. Muertísimo. Ahora falta este perro. Easy kill. No sé, son unos bichos muy extraños. Un poquito de cura, tal. Energía restablecida. ¿Cómo que energía? Yo quiero vida. Madre mía, que liada, gente. Hemos gastado ahí algo que no deberíamos, seguramente. Otro tampón. Ya hemos visto en otros episodios. Que lo normal en esta época apocalíptica es encontrarse tampones por ahí. Esta misión parece ser un poco pestiño, ¿no? Está todo muy lejos. De todas formas, no encuentro ningún punto de control. Donde echar un pis. Y eso me perturba, gente. Eh, eh. ¿Qué es esto? Esta zona está ardiendo. Zona caliente. Si piensas entrar, mejor ve con algo que te refresque. Un colacao. Pero si en esa otra zona hemos estado. No debería haber problemas medioambientales, ¿no? ¿Esto qué es? Puma. Satarra taruga solo para ti. Satarra, pero si son tablones. Son fucking tablones, vale. Por aquí hemos estado porque esta parte del mapa está iluminada. O sea que no nos toque la nariz, señor narrador. Eh, un vendedor. Necesito un par de cosas. ¿Qué me vendes? Consumibles. Ah. Un poquito de curación. Bueno, ¿cuántos puntos de estos tenemos? Tenemos 500. Vale. Un poquito de mazapán, no sé qué. Un botiquín. Esto igual me sirve. Ah, que es para vender. Fuck. Hemos vendido un botiquín. Yo quiero comprar. Ah, vender, comprar. Vale, vale. Módulos de no sé qué. Botiquín grande. Ah, ahora nos van a estafar. Vale. Aquí no se puede dejar una marca en el mapa. Tipo, aquí hay un punto de interés. No. No. Bueno, whatever. Continuamos porque si no el episodio se va a poner en 7 horas 50 minutos. Lo cual me daría igual. Nadie se lo fuma. A ver, let's go. Estamos ya cerca. ¿Cuánto de cerca? Pues no sé. Pero me interesaría... Puntos de control. Igual vosotros habéis visto ya 7, 8, pero yo es que no veo las antenitas, ni veo nada. Y deberían estar visibles, ¿no? Pero es que claro, ya sabéis. En este tipo de juego igual te ponen una antenita metida en una cueva que está no sé dónde y no la ves. Vale, aquí pelea. Toma, perro. Toma. Zas. 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 Y zas. De eso va el juego, de zas. Hostia, un kamikaze. Ojo el fuego. Hostia, que nos reventan. Ojo. Eh, ¿no tengo arma o qué? Ah. Sí, media vida. Lo que es que nos están apalizando, ¿no? ¿Qué nos hace? Por Dios. Madre mía, déjame en paz, bicho. Vale, me he cargado a uno. Mini jefe. Toma, pinto el culo. Igual tenemos ya alguna pistola mejor que esto. ¿Quieres dejar de usar el gancho? Easy kill. Vale, como siempre, los enemigos no lootean nada. No dropean, mejor dicho. Esto parece un miniboss. Miniboss después de miniboss. Posiblemente. Eh, no tiene vida, no tiene barra de vida. Ah, sí, sí tiene. Toma. No ha quedado mucho de esa cosa. ¡Ostras! Que nos revienta, gente. Que a ese enemigo es peligroso, ¿eh? Y ahora el bicho no está, ¿no? O sí. Vale, vale. Igual aquí hay que pirarse. No nos interesa luchar. Esto se interesa. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Sí, sí. Sobre todo el enemigo ese. Que parro. Esto no es una excursión. Es algo serio. Ostras. Ha venido hasta aquí. Vale, ahí está la tirolini. Lo que no sé si vamos a poder subir desde este árbol. Seguramente no. A ver, biorratant. Va a ser que no, ¿verdad? O igual sí. A ver, chequea este tuple jump. Ah, fuck. Ah. No, por aquí no es. Es por ahí arriba. Fuck. Vale. Más o menos lo tenemos. Deberíamos investigar y lootear y todo eso. Todas estas zonas. Pues seguramente sí. A ver, ¿qué hay aquí? Otro gorrito de Luzu. Ya podemos ser youtubers. Vale, nos dan cosas. O sea, a mí lo único que me interesa en verdad son los botiquines. No nos engañemos. Luego te toca un boss de eso y te fumas todos. El equilibrio es la clave. Vale. Ojo. Ojo. Eh. Te calmas, biorrata. Ojo. No hay vértigo. No hay dolor. Eh. Te me calmas. Eh. Te relajas. Vale, ya estaría. Vale, pillamos esto, que es la clave. No sé lo que es. ¿Esto qué es? Un pájaro. Se puede capturar. Bueno, no me voy a tirar ahí porque sé que si nos tiramos vamos a palmar. Vale, ya tenemos la tirolina. Una de tres. Hostia, pues Peeble nos hace viajar demasiado. A ver, ¿dónde está la otra? ¿Dónde parpadea el punto? A ver, más para atrás. Vale. Aquí tenemos punto de control. Easy. Así que podemos acceder fácil. Pues nada, una de tres, gente. Espero que valga la pena. A ver. Eh. ¿Qué había por aquí? He visto un punto. Ah, claro, la propia banderita. Vale, chequea. Estamos cerca, estamos cerca. Me quemo. Ah, me estoy quemando. Igual no. Negro como el azabache. Y dale con el racismo. Pesado. No sé si será por dentro de... De la fortaleza. O por fuera. Tiene pinta de ser por dentro, ¿no? 80 tal. Nos acercamos, nos acercamos. Tiene que ser por aquí. Ahí abajo, 50 metros, no sé qué. Ostras. Ahora viene la disputa. ¿Va a ser por ese cable o por el otro? Vale, necesitamos bajar. ¿Cómo bajamos? En este juego no había daño de caída, ¿no? Vale, eso tiene pinta de tirolina. Bueno, nos tiramos por aquí. Yo qué sé. Somos ratas inmortales. Eh. Ítem. Una culata, un no sé qué. Vale, ya podemos empezar a cruzar por aquí. Ay. Eh. Este me calmas. Y creo que lo hemos hecho mal. Porque la tirolina... Vale, pero podemos ir. Sí. Calla. Somos ratas inmortales. En este juego no hay daño de caída, en serio. lo que me raya es que sea tan de noche todo el rato pero bueno, esta es facilita no nos mandan ALV va a ser un tanto complicada de pillar vale, ya está Rata Skills vale, aquí tenemos alto porro que hay que coger, ahí está y poco más otra vez, que pesado vale, 2000 metros lo cual son unos cuantos kilómetros ostras aquí hay un punto pues no sé si vamos a poder llegar lo vamos a intentar vale por donde nos mandan por ahí habrá sido worth el viaje rápido seguramente o sea que los puntos de control de teletransporte tienen como como una banderita ¿no? lo que sus pego de hostias perros pum, pam, pim, pam pum, sefirot si claro, como no ves a los enemigos en pantalla está todo como muy automático pum, plaza, pum, plaza muerto vale, nos das algo no, ¿verdad? ya casi un nivel estos perros bueno, ni tan mal sube de nivel ostras, es verdad vale, ¿cómo se subía de nivel? era el estar ¿no? personaje vale, ¿qué nos subimos? la probabilidad de crítico lo primero luego vitalidad que juraría que ya lo hicimos la otra vez pero bueno no estamos subiendo habilidades ni aprendiendo combos ni nada pero es que no parece tan necesario parece ser que ese tipo de cosas son muy secundarias consumir vida y demás ¿esto qué es? Jurassic Park espejismo bueno, pues paso del espejismo quiero lootear un gorrito una pelota de tenis y un tampón lo normal y aquí un poquito de curación otro tampón me sirve ¿y esto qué? todo lo que sea pésimo yo creo que habría que venderlo pero basta que lo haga para que haya un super arma mortífera que por cierto tenemos que buscar el arma de hielo que os dije de no sé cuántas estrellas no veo puntos de control no veo banderita igual allí hay no lo sé no parece ¿no? vale ahí hay un señor pescando porque la vida es así de cruel a ver esto que esto parece zona secreta con esto y no parece que lo vaya a romper ¿no? ¿habrá que mejorar esta miércoles? pues seguramente vale los ríos que ya hemos visto que este muñeco no es muy de nadar pero hay que estar atento a los puntos de control es lo que me interesa a mí o sea no interesa ir hasta tomar por saco si no tienes un punto de control para teletransportarte después what the fuck vale el cocherito le haré ¿qué nos dice? objeto de no sé qué no me importa eh unos gallumbos ah es una falda vale aquí hay gente no haciendo nada vale ¿esto cómo se accedía? así no sé cómo lo he hecho gente bueno lo hemos recogido ¿no? que es lo importante que suena es lejanía la tienda de Juju está por aquí en alguna parte oh la tienda de Juju vale ponme un helado a Juju le emociona a Juju primo de Jujalaj donde las luces se están apagando eres como una nueva colección primavera-verano se queja de que ya a pocos les importa la moda porque el mundo ah que esto es tienda de fashion ¿no? vale no me interesa dame skins no me gusta mucho texto mentira dame ropa chula algunos incluso creen que hace magia porque cambia como te sientes con estilo ha estado cosiendo toda la noche tiene fibra todavía por arreglar tiene que enhebrar la aguja pero la única bobina que le viene a la mente es una atada a una cometa volando libre o sea que hay que ayudarle vale si mucha luminosidad no se que tal vamos a ayudarle cuando no lo se porque como sabéis me chupa un huevo ah ah que este será el que nos vende los trajes especiales para poder atravesar el fuego y la toxicidad y todo eso o sea igual este nos interesa vale aquí tenemos para echar pipi ok me sirve pero es que no he visto más más palos de estos bueno pero tenemos uno aquí lo cual es bien seguramente sea una zona importante por cierto por aquí no no es tenemos que cambiar la misión porque esta no no es la que estábamos haciendo a ver eh misión todas las misiones no se que vale esta no la quiero hacer quiero hacer la que estábamos haciendo como se cambiaba el traje encuentra los monitores de no se que encuentra los armarios de no se cuanto el traje biológico vale no pone la que estábamos haciendo cual era OMG nada nada era como una de tres esta evil vale 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 ya me ubico menos mal que la misión se llama como el pibe evil que nos ataca aquí y por qué pues yo paso necesitamos ir a las chirolines ya habrá tiempo de peleas gente Tirolini es la parte más alta de la oquedad un hueco gigante que Toxanol cavó en el bosque para sacar cosas de la tierra vale ya volveremos no os preocupen let's go habla con people oh no se que es eso pero igual me sirve vale veo puntos de interés ahí abajo parece que hoy va a ocurrir algo como que cual es el sentido de esto ah vale subir aquí no hombre no yo quería lootear cosas aquí pero bueno ya que te peñas ojo ha dado una voltereta hostia estos tienen armadura esto no les pegamos nada fuera nos piramos que no le pegamos ni un culo esos ya son tanque gente ahí ya que podemos hacer huir huir cual rata tienes que sincronizar las pinzas vale te quedan pocos movimientos y si quiero si que me has dado un buen lavado ah había algo en la lavadora ok y este quien es dice que es un honor conocerte es un civil vale aquí que hay plástico ahí delante más cositas más cositas más cositas dos mil kilómetros o sea dos mil metros que diga igual nos interesa más hacer la del viaje rápido donde está Peeble aquí está Peeble viaja rápido gente no tenemos siete horas aquí para ir a pata ahora bien si tuviésemos una montura tal Peeble hay que hablar con ese Peeble y luego de esto nos dará la última misión es ir ya a capturar al Pokémon salvaje pero supongo se hace noche se hace darkness in the darkness vale muy bien bla 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 ahora que tienes la herramienta adecuada puedes hacer palanca sobre puertas y acceder a sitios a los que no podías ir antes vale vale me sirve yo quiero ir vale dame la última misión un perro le sorprende que te haya lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes ¿por qué? si quieres pero sabe vale mucho texto no puede Peeble está siempre dispuesto a echar un cable observa que se está cien dice que Peeble está siempre dispuesto a echar un cable ah vale esto es para comprar oh ropa el mucarero no este man ¿de dónde se saca tanta pasta en este juego? esto mola ah vale hemos añadido a este man al arca es que es que claro faltan un montón de personajes por encuentra la ruta hasta el nido vale esto es lo que necesitamos ruta hasta el nido porque nos van a dar una nueva montura y la vamos a usar bastante o eso creo a ver ahí lo llevas ahí lo llevas vale si pero no veo un culo por dónde es vale por ahí y ahora habrá que usar la zar palanca no imagino vale usamos la tirolina esta imagino ahí y ya llegamos ¿no? aquí está Tulu Tulu luego hablamos Kruk no me cuentes historias ya está ya tenemos nuestro amigo el murciélago sapo a ver lo voy a dar aquí ahí está increíble y esto hay que despedir el episodio pues así me lo voy a pegar pero bueno a viva jesucristo esto solo planea pero bueno ya es bastante útil pues nada Jerónimo me sirve pues nada tenemos nueva montura gente me siento Batman o algo me hacía ilu conseguirla pero bueno ahí está nuestro ah no son otros el nuestro este no es pues nada vamos a despedir aquí el episodio esto no es una excursión es algo serio vamos a ver si lo podemos llamar si pues nada despedimos aquí el episodio gente espero que os haya molado la nueva montura por lo menos está curiosa y nada cracks dejaros ahí un me gusta que yo creo que este episodio lo merece el anterior igual no tanto porque era la primera misión de dos pero este ya si gente este ya es el bueno hay un monolito ahí mismo hay un monolito bueno pues ya veremos que es este monolito en el siguiente episodio crux hasta la próxima mens ja